continuamos estamos de vuelta con país al día pues a la pregunta que ustedes me hacen de dónde cuál es la mejor zona para invertir yo les voy en bienes raíces para su inversión en bienes raíces yo les voy a decir que la respuesta es tan simple como 2 más 2 son 4 ok entonces lo primero que tenemos que decirles es que el lugar adecuado para su inversión es directamente proporcional a su capacidad de compra eso es lo primero usted tiene que pensar vamos a empezar por ahí donde usted puede comprar no donde usted quiere comprar entonces cuando usted se decide a comprar su casa su apartamento el elemento hay tres elementos básicos que usted tiene que tomar en cuenta número uno la facilidad de transporte ya sea que usted tenga vehículo o no tenga vehículo si no tiene facilidades de transporte y si tiene la facilidad de la movilidad en su vehículo propio que otra cosa usted tiene que tomar en cuenta facilidades para la educación de sus hijos si usted los tiene o si los piensa tener y otro elemento sumamente importante es el que está relacionado con su salud si a usted se le presentara dios de libre alguna situación de salud usted tiene que tener en su capacidad de su posibilidad de acuerdo al lugar donde usted vive de solucionar ese tema que hay una clínica que hay un hospital que hayan facilidades de atenderle por lo menos de atención primaria lo más cercano posible a su residencia si esas tres condiciones movilidad educación de sus hijos y salud están medianamente copadas en cuanto al lugar donde se está comprando si usted te encuentra en ese lugar una propiedad una casa un apartamento que se adecue a sus posibilidades hasta donde le alcanza la sábana para usted comprar pues compre la oiga me viene compre la no siga buscando que se ponen ustedes a veces a dar vueltas y vueltas y vueltas queriendo encontrar la casa ideal el lugar ideal y lamentablemente eso no existe entienden esa casa ideal ese lugar ideal que usted quiere encontrar su casa o apartamento no existe por lo tanto si encuentra la que le cubre medianamente su necesidad cómprela entonces continuando con el tema de cuál es la mejor zona para invertir yo voy a utilizar el transcurso del programa de hoy para que hagamos un poquito de historia vamos a comenzar hablando del distrito nacional de hace 40 50 años ustedes los que son más viejitos recuerdan lo que era la capital de ese tiempo cuando por ejemplo en el donde está hoy el mirador sur que gualaguer hizo las embajadas por ahí eso era monte culebra los casi cascos una de las zonas más privilegiadas del distrito nacional eso era monte culebra yo recuerdo y creo que se lo he dicho en otras oportunidades que en un lugar como nada más y nada menos la 27 de febrero detrás del colegio quisqueya mi hermano felimón valdés construyó una casa ahí y nosotros teníamos que dejar su vehículo en la 27 de febrero y caminar detrás del colegio quisqueya a pies porque el vehículo no podía entrar quienes se recuerdan de eso pero pensemos un poquito en lo que era bellavista y toda esa zona por ahí entonces por ahí es donde yo quiero irle llevando de cómo van cambiando las cosas y de dónde usted al momento de comprar tiene que pensar en lo que ha pasado en el gran santo domingo para llegar a esa decisión tan importante vamos a continuar con el tema después de la pausa pero antes de la pausa yo les voy a mostrar una casa que en una zona excelente vemos la casa hacemos la pausa y volvemos con más hola mi gente estoy en el segundo nivel de una casa que tengo en venta aquí en el residencial los triunfadores esto está en detrás del tanque de agua que hay en la autopista san isidro camina en el tanque de agua allá por ahí están los edificios filadelfia y en este sector aquí yo tengo en venta esta casa este es el segundo nivel ustedes pueden ver esa construcción que está ahí en proceso y todo este espacio que está disponible de esta casa esto es una calle estas calles están asfaltadas y esto está entre las avenidas ecológica la avenida ecológica y la autopista san isidro voy a mostrarle la casa por dentro ahora para que ustedes la puedan ver y apreciar es una casa que tenemos en venta aquí de oportunidad en el residencial los triunfadores entre las autopistas san isidro y la avenida ecológica vamos a verla por dentro ahora bajando por estas escaleras vamos a llegar al primer nivel de la casa aquí estoy ya en el primer nivel de la casa ahí hay un espacio que es una especie de sótano para usted guardar todo lo que quiere entonces aquí tenemos el área de él la sala este es el espacio para la sala por aquí vamos al área de comedor este es el comedor del comedor pasamos a la cocina una cocina espaciosa una cocina amplia como pueden observar y desde la cocina les muestro las habitaciones la casa tiene tres habitaciones en este primer nivel esta es una habitación esta es la habitación principal una habitación enorme bastante grande noten que no hay filtraciones por ningún lado y esto estamos bajo la lluvia hoy ha estado lloviendo mucho aquí en estos días este es el baño baño de la habitación principal un baño grande un baño que usted puede todavía decorar a su gusto y aquí está el walking closet de la habitación principal este es el walking closet de la habitación principal como ven bastante grande le muestro la habitación principal desde aquí saliendo desde el baño y vamos a ver ahora las otras habitaciones saliendo de la habitación principal me dirijo a las otras dos habitaciones que tiene la casa en el primer nivel esta es una habitación secundaria todas tienen sus closet para que usted la ponga a su gusto aquí está el baño de las habitaciones secundarias este es como lo pueden observar un baño que está hecho de la manera moderna de estos tiempos y esta es otra habitación secundaria vamos a ver la casa por fuera ahora aquí tenemos el área de la galería noten que toda la casa está enrejada y tenemos aquí esa mata de mango que ya ustedes saben quien compre la casa en el contrato tiene que haber una cláusula de que a mí me tienen que autorizar a venir a buscar mango porque esos mangos son riquísimos por aquí les muestro el área hacia el interior de la casa tiene un callejón que llega hasta el fondo la casa no tiene mucho patio lo que tiene es un callejón igual que éste hacia allá hasta el fondo esta es la marquesina una marquesina techada que le caben le caben cómodamente dos vehículos esta es el área de la marquesina como pueden observar y tiene su cisterna su cisterna su cisterna ahí bastante grande con mucha agua aquí nunca falta agua esa es la casa una belleza de casa aquí en santo domingo este en el residencial los triunfadores entre la avenida ecológica y la autopista san incidio si a usted le interesa llámeme ahora al 809-974-2565 si usted quiere ser el propietario o la propietaria de esta magnífica casa aquí en el residencial los triunfadores santo domingo este llámeme ahora